Ya está empezando. Yo en principio voy a poner la cámara en off. Voy a hacer lo que te decía, una pequeña presentación del webinar. Voy a aprovechar para también dar un poco pie a los próximos que hay, del 3 de mayo y del 10 de mayo. Ok. Recuerdo lo de la parte de preguntas para que las hagan al final y lo dicho, te doy la bienvenida y ya arrancas tú. Ok. ¿El próximo 3 de mayo o es el 4? Creo que es el 4, ¿no? Ah, pues yo tenía miércoles 3 de mayo. Espérate un momento. Fue una fecha después. O sea, hubo un cambio de fecha y se puso el día 4. Creo que sí. Es la última información que tengo. ¿Puedes confirmarlo ahí un momento y lo cambio, si no, antes de empezar? Sí, claro. Ok. Me suena que sí. Por ejemplo, la primera en el 4. Habían cambiado. Es una que lo último que me mandaste porque nada que sí era que habían cambiado la fecha pero después mandaron a aparecer otro correo de que nos olvidásemos de ese cambio. Vale, pues nada, lo dicho, arrancamos, ¿vale? Ok. Venga, hasta después, chao, chao. Boa tarde a todos e todas. Damos de esa benvida a terceira sesión da iniciativa a mes de marketing, que en esta ocasión está organizada por Esterea. A sesión de hoxe titulada SEM sacalle todo partido ao investimento en Google Ads será impartida polo relator Fernando Mosquera, responsable de performance marketing en Esterea. Aproveitamos para recordarles que ainda están a tempo de inscribirse as dúas últimas sesións do mes de marketing. O bindeiro mércores 3 de maio será a sesión sobre social arts, a publicidade digital máis efectiva, e para finalizar o ciclo o 10 de maio como deseñar un plan de contidos para a social media e metodoloxía para implementar. Durante o relatorio recordamos tamén que poden ir facendo as súas preguntas a través do apartado de preguntas e respostas que se atropan a parte inferior da interpretada Zoom para trasladarles ao relator ao finalizar a xornada. Agradecemos e ademais que cubran en internet o registro de asistencia que aparece no chat, que a continuación indicaremos. Sen máis, nada, agradecemos a asistencia, damos esa benvida de novo. Nada, benvido, Fernando. Muitas gracias, Marina. Bueno, benvenidos a todos a este seminario en el que os voy a explicar un poco de funcionamiento de las campañas de Google Ads. Y nada, vamos al comienzo que a ver si en horita y veinte me da tiempo de explicaros todo lo que os quiero comentar. Pues nada, inicialmente os voy a explicar un poco los tipos de campañas publicitarias que podemos hacer, que serían las de branding, que serían si queremos conocer nuestra marca, en las cuales buscaríamos tener alcance único, es decir, alcanzar al mayor número de personas con muchas impresiones y que se acuerden de nuestra marca, de nuestra imagen. Después tendríamos el community building, que sería ya más enfocado a redes sociales, que no tiene nada que ver con Google Ads, pero bueno, lo cuyo objetivo sería ganar seguidores, aumentar la interacción de nuestras publicaciones. Después, prospecting. Las campañas de prospecting, el objetivo que tienen es derivar tráfico a nuestra web con la idea de captar el mayor número de cookies, identificar a nuestros clientes interesados, clientes potenciales. Y después, las dos últimas serían las de retargeting, que son aquellas campañas en las que las diseñamos para reimpactar a toda aquella gente, que ya haya visitado nuestra web, que se haya interesado en nuestros anuncios. Y después, performance, cuyo objetivo ya sería, por ejemplo, en un B2C, la venta final o la captación de leads. Y bueno, como os comentaba, digamos que hay tres grandes objetivos que ya os comenté en la diapositiva anterior, que sería la atracción hacia nuestra marca de todos esos clientes potenciales, que serían a través de las campañas de branding y community building. Después, la consideración de nuestra empresa como un posible proveedor de los productos o servicios que el cliente busca. Y después, la conversión final, la intentaríamos conseguir a través de las campañas de retargeting y performance. Vale. Estos son los cinco tipos de campañas publicitarias principales y, básicamente, los que nos afectarían a nosotros para la sesión de hoy serían displays. Bueno, el display se puede hacer a través de contrasección directa con los sitios web, ya sean, imaginaros, diarios deportivos, por ejemplo, que tienen unos tratamientos dentro de su web, pues que contactamos con ellos directamente para publicitar nuestros anuncios, o a través de la plataforma de Google Ads, que lo vamos a explicar ahora. Sé que, originalmente, digamos que son los resultados en los motores de búsqueda de Google. Después, en Social Ads, que es lo que hablaremos la semana que viene, todo lo relacionado con la publicidad en Facebook, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, en TikTok. Después, programática. Digamos que son una plataforma parecida a Google Display, pero que es bastante más cara y que no vamos a asociar en este webinar. Y después, la publicidad dentro de Marketplace, si se hacen al Express o Amazon para promocionar nuestros productos, por ejemplo, de otros. Entonces, según nuestro objetivo, ¿cuándo tendría sentido emplear Google Ads? Pues, debemos enfocarnos de dos maneras. Si buscamos inspirar a nuestro cliente final o si vamos a cubrir la demanda de nuestro cliente final. Entonces, aquí estaría Google Ads Search y Google Ads Shopping, que sería cuando nuestros anuncios responden a una necesidad que el cliente potencial está escribiendo en Google. Es decir, una persona que está buscando, yo que sé, bolsos rojos, pues, en Google Ads Search aparecerán enlaces a la tienda que provee su servicio, esos productos. Y Google Shopping, digamos que sería un comparador de precios de diferentes empresas que venden ese producto. Y después, en caso de inspiración, aquí es cuando nuestro cliente no tiene una demanda directa, sino que nosotros lo que queremos es inspirarle a hacer una compra. Entonces, ahí es donde entrarían los canales de Social Ad, Google Ads Display, Google Ads Video, que serían todos los vídeos que vemos en YouTube, y Discovery, que Discovery serían los anuncios que aparecen en el feed, por ejemplo, de las noticias en la aplicación de Google en el móvil, que nos aparecen noticias abajo, pues, serían anuncios que se emplazan ahí. Vale. ¿Qué nos conviene según nuestro objetivo? Pues, a ver, las campañas de Search, de búsqueda, las de los motores de búsquedas de Google, son buenas para la demanda directa, lo que os comentaba. El problema, que los formatos son muy limitados, es decir, va a ser un titular con una descripción y después podemos meterle algún tipo de extensión, ya sea de llamada telefónica o de sitio web, pero, bueno, es bastante limitado. El CTR es muy elevado. ¿Qué quiere decir CTR? El CTR es el porcentaje de clics que hay sobre las impresiones, es decir, el número de veces que nuestros, los usuarios que ven nuestros anuncios, hacen clic cada vez que ven nuestro anuncio. Entonces, Google Ads es un CTR muy elevado porque, básicamente, estamos respondiendo a la necesidad que el cliente está escribiendo en el buscador. Después, la orientación de objetivos es programar a través de Analytics. Podemos hacer campañas de retagging, es decir, volver a reimpactar a los clientes que ya han visitado nuestra web o que han hecho clic en nuestros anuncios. Y los mejores rendimientos de Google Search es para aquellas campañas cuyo objetivo es captación de leads, es decir, clientes potenciales para posteriormente que nuestro equipo comercial lo contacten con ellos. ¿La venta directa de producto o tráfico hacia nuestra web? Después, Google Ads, BigPay, que son todos aquellos anuncios que vemos en los emplazamientos de los sitios web, funciona muy bien porque nos permite segmentar por intereses, por intención de compra de nuestros clientes, y también podemos segmentar por soporte. Es decir, podemos segmentar según el sitio web en el que queramos que se muestre nuestro anuncio, ya sea por palabras clave que aparezcan en el sitio web, o incluso podemos poner que nuestros anuncios aparezcan en sitios web que estén relacionados con los que nosotros introduzcamos. Estos formatos, después ya veremos en detalle los formatos y ya lo entendréis mejor. Hay anuncios adaptables y las creatividades en diferentes formatos que veremos posteriormente. El CTR es íntimo porque realmente los emplazamientos no captan nuestra atención porque estamos viendo un contenido que no tiene nada que ver con nuestros anuncios y las veces que nos vamos a fijar en ese anuncio y hacer clic son mucho menores que, por ejemplo, en el buscador de Google, cuando nos aparece el resultado de un anuncio o incluso en Social Ads. La organización de objetivos de conversión es igual que en Google Ads Ads, personalizamos en Machine Learnings, y también podremos hacer rectángulo. En muchas de las campañas de retargeting que hacemos nosotros aquí, utilizamos Google Ads Display, básicamente, porque es gente que ya nos ha visitado nuestra web o ha hecho clic en nuestros anuncios, entonces les volvemos a reimpactar con estas creatividades en Display, en diferentes emplazamientos, para recordarles que estamos ahí. Entonces, lo utilizamos bastante para este objetivo. Y, finalmente, Social Ads son también muy buenas para segmentar por intereses, por hábitos y afinidad de nuestros usuarios. Y lo que sí nos permite mucho mejor que Google es hacer las segmentaciones sociodemográficas, es decir, por edad, por estado civil. Entonces, también nos sirve para segmentar muy, 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 muy bien a nuestro público objetivo. En los formatos tenemos múltiples posibilidades, ya sean vídeos o creatividades, los anuncios que vemos a diario en redes sociales. Después, el CTR, digamos que es, al ser inspiracional, es más bajo que en Google Search, pero al ser el centro de nuestra atención cuando estamos haciendo scroll en una red social, capta mucho más atención que un anuncio de display. En la orientación de objetivos de conversiones, podemos registrar las conversiones por eventos, según lo captura el pixel. El pixel, digamos, es una manera que tiene meta, en este caso, para registrar todos aquellos eventos que nosotros consideremos una conversión. Es decir, el objetivo final de la campaña, ya sea conseguir el pixel basado a X página web, o conseguir una venta, lo que sea. Después, social, a nivel de retargeting, también puede llegar a funcionar muy bien, pero en este caso, a nivel de QT se ha visto muy perjudicado por la actualización de Apple, ya que la mayoría de los usuarios de iOS 14 ya no permiten esta recogida de QT. Y los mejores rendimientos son para campañas de reconocimiento de marca, tráfico hacia nuestra web, adaptación de leaks y clínica. Vale, ahora ya nos vamos a centrar un poquito más en el contenido de esta charla, que serían todas las campañas de Google. Entonces, tendríamos, estas son las principales, que serían búsqueda de display, que ya hemos hablado. Shopping, que son los comparados de precios que comentamos anteriormente. Las campañas de vídeo, que son todas aquellas que vemos, aquellos vídeos que vemos en YouTube cuando estamos visualizando cualquier otro contenido en la plataforma. Campañas de aplicación, cuyo objetivo es la descarga de aplicaciones. Campañas de discovery, que es lo que os comentaba antes, que en los feeds de noticias que nos aparecen, por ejemplo, en la aplicación de Google, vuelan nuestros anuncios entre esos contenidos. Y las campañas de máximo rendimiento, que digamos que es una combinación de todas ellas. Nosotros le aportamos a Google diferentes recursos, ya sean titulares, descripciones, imágenes, vídeos, incluso podemos incluir directamente nuestro feed de productos de Shopping. Y Google ya se encarga de optimizar al máximo la campaña para obtener los mejores resultados a nivel de conversión. Vale. Aquí, como podéis ver, estos son los anuncios que vemos en el buscador de Google, por ejemplo, una búsqueda de ofertas de fibra. Aquí tendríamos los anuncios que han ganado la Pug, que tiene mejor ranking y que estamos acostumbrados a diario. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros configuraríamos sería el titular. Aquí veis que tienen dos títulos diferentes. Este solo tendría uno. Después, la descripción que iría debajo. Y posteriormente, le pueden añadir extensiones. Ya sea, por ejemplo, aquí podemos incluirle las ofertas que tengamos activas en ese momento, locales comerciales que tengamos abiertos en el momento de la búsqueda. Y más información que podemos incluir. También podemos incluir extensiones de llamada para que nos llamen directamente. Entonces, notan bastantes posibilidades las extensiones para mejorar el rendimiento de nuestro anuncio. Y cuantas más extensiones incluyamos, muchísimo mejor, porque al final el anuncio va a ocupar mucho más espacio en los resultados de Google. Y como podéis ver, estos dos anuncios que contienen una extensión de imagen van a destacar mucho más que este resultado de aquí, por ejemplo, que no tiene la extensión de imagen. Entonces, siempre que podamos incluir extensiones en nuestros anuncios, las incluimos. Las campañas de display. Lo que os comentaba, en diferentes emplazamientos de páginas web. Aquí tenemos el ejemplo de Paro de Vigo. Paro de Vigo pone a disposición de Google el emplazamiento dentro de su diario digital en el que nosotros podemos conseguir mostrar nuestros productos en dichas webs. Las campañas de shopping. Lo que os comentaba. Básicamente, es un comparador de precios. Nosotros podemos subir nuestro feed de productos. Nuestro feed de productos me refiero a nuestro listado de productos que tenemos en nuestra tienda online y vincularlo con Google para que todos nuestros anuncios, todos nuestros productos aparezcan cuando alguien hace una búsqueda relacionada con ellos. Entonces, aquí la clave sería que los productos que mostrásemos aquí sean aquellos en los que seamos competíficos por precio. Porque realmente, si ponemos productos en los que somos mucho más caros que la competencia, no tendría ningún sentido promocionarlos. Entonces, aquí tenemos que hacer una selección de los que sí que seamos competitivos y apostarlo todo a ellos. Después, campañas de vídeo. Estas son las campañas que os comentaba de YouTube. Que vemos ya sea al comienzo o en mitad de los vídeos. Cuando estemos consumiendo contenido en la plataforma. Y hay diferentes tipos de anuncios. El saltable. El que todos, cada vez que nos sale, estamos esperando el momento de poder saltarlo. Que es normalmente siempre cinco segundos después de que comience. Y estos anuncios solo los pagamos si el usuario que lo está actualizando ve todo el vídeo. Si ve a menos 30 segundos del vídeo. O si dura menos de 30 segundos, lo ve en su totalidad. Después tendríamos los no saltables o los bumpers. Que son aquellos que duran un máximo de seis segundos en caso de los bumpers. O 15 segundos si son no saltables. Y aquí sí que nosotros pagaríamos por impresiones. Es decir, por CPM. Pues por mil impresiones. No por clics en el mismo. Y aquí tenemos los anuncios dentro de YouTube. Que no son anuncios de vídeo. Sino que son anuncios que se muestran en medio de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, aquí es una búsqueda de vídeos sobre dónde alojarse en Roma. Entonces el resultado va a ser el hotel de un hotel en Roma. En este caso. Bueno, sería Lisboa. Sería un error este anuncio. Y ya sería el anuncio para hacer clic y hacer tu reserva. Esto es lo que os comentaba de Discovery. Supongo que todos lo habréis visto alguna vez. En la aplicación de búsqueda de Google de nuestros dispositivos móviles. Muchas veces nos aparecen noticias destacadas. Pues aquí sería donde se mostrarían nuestros anuncios Discovery. Vale. El tracking de conversiones. ¿Qué es esto? Esto básicamente es lo que nos va a permitir optimizar todas las campañas. Es decir, que todas las campañas tengan un objetivo. ¿Y cuáles pueden ser estas conversiones? Eso depende de cuál sea nuestro modelo de negocio. Ya puede ser una venta, captar un lead, por ejemplo. O que conseguir el tiempo en página. Imaginemos que tenemos un blog y queremos promocionarlo. Pues una posible conversión sería que los usuarios a los que hacen clic en nuestros anuncios. Pues pasen más de 3 minutos, 4 minutos en nuestro blog. Eso quiere decir que eso no han leído completamente. Pues eso sería la idea. Estas conversiones. Aquí sí que necesitaríamos la ayuda de alguien que controle un poquillo. Porque se tienen que instalar dentro del back office de nuestra web. Instalar el script de Google. Para que pueda, sea capaz de relacionar cada evento con cada campaña publicitaria. Y así el propio Google ya vaya optimizando y le vaya mostrando los anuncios a aquellas personas que tengamos probabilidades de convertirse en una conversión. Una compra, que se conviertan en un cliente potencial para después contactarlo. Lo que sea. Entonces, ahora básicamente me voy a centrar en las dos campañas que considero más importantes para empezar en el mundo de Google Ads. Que serían básicamente las campañas de búsqueda y las campañas de display. Entonces, empecemos por las primeras de ellas. ¿Qué necesitamos para hacer una campaña de búsqueda en Google? Lo primero, saber por qué palabras clave vamos a buscar. ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo podemos hacer esto? Vale, pues existen diversos planificadores de palabras clave para conocer su volumen de búsqueda, de la competitividad. Y en este caso tendríamos el propio Google, un planificador de palabras clave que contiene la herramienta de Google Ads, que nos serviría perfectamente. Y después tenemos otras herramientas como SEMRAS, que son quizás herramientas más completas, pero que suponen un coste mensual, pagar una cuota. Entonces, nada, yo recomiendo para empezar utilizar el planificador de palabras clave de Google Ads. Entonces, aquí lo que haríamos sería introducir nuestra palabra clave, es decir, a lo que nos dediquemos nosotros. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de antes, somos una tienda que vendemos bolsos, pues pondríamos compra de bolsos online, por ejemplo. Entonces, el planificador de palabras de Google nos va a dar un listado de posibles palabras clave sobre las que podemos optimizar nuestra campaña. Y ahí, ¿qué debemos de observar de todo ese listado? Nos va a dar diferentes columnas en las que nos debemos de fijar es en el volumen de búsquedas. Es decir, ¿cuántas búsquedas, por ejemplo, mensualmente, hacen los usuarios en España sobre compra de bolsos online? Y, por ejemplo, nos aparecerían otras palabras clave relacionadas como bolso rojo, bolso lo que sea. Entonces, tenemos que analizar, o sea, tenemos que utilizar para aquellas campañas que tengan un volumen de búsquedas algo decente, porque si no tienen búsquedas ya no nos compensa enfocarlas hacia ellas. Después, la competitividad. ¿Qué es esto de la competitividad? Es el número de empresas, es decir, la cantidad de empresas que está compitiendo, que está mostrando anuncios sobre esa keyword. Bueno, entonces, tenemos que analizar si realmente nos compensa apostar por una keyword que tenga mucha competencia, porque el poste que va a tener cada click va a ser mucho mayor. Entonces, al final tenemos que hacer un equilibrio e intentar ir a aquellas que tengan menos competitividad y que se enfoquen directamente con los productos. Y después, el TPT, lo que os comentaba. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por cada click hacia nuestra web? Eso es lo... Básicamente, esas tres cosillas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a hacer nuestro... Vale. ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, pues, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, que sería el ranking del anuncio, que sería el puesto que va a tener nuestro anuncio en los resultados de la búsqueda del usuario y que dependería de la puja máxima que estamos dispuestos a hacer por cada click y del quality score, que es la valoración que es la valoración que Google da a nuestro... a nuestro... a nuestro... a nuestro... a nuestro anuncio. Voy a explicar ahora, posteriormente, qué es exactamente la puja, lo que os comentaba. Es el... el coste por click, el CPC, que estamos dispuestos a pagar por... como macho por cada... por cada click. Y el CTR, que son los clics esperados sobre el volumen de impresiones o búsqueda, es lo que os comentaba antes. De todas las... de todas las redes que se muestra nuestro anuncio, qué porcentaje de... de clics hay sobre... sobre ellos. Entonces, el... el quality score, aquí lo veis, esto es una... es el panel de... de Google Ads, propiamente, y aquí, como podéis ver, eh... nuestros... eh... nuestras palabras claves, nuestros anuncios sobre estas palabras claves, tienen esto... este nivel de calidad. Es una valoración que da Google de 0 a 10, y... 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 de lo que va a depender lo... lo que vamos a... a ver a continuación. Vale. Eh... Aquí, esto es una de las... de las diapositivas más importantes, que es... eh... voy a explicar cómo... eh... se calcula, realmente, lo que nosotros vamos a pagar, eh... por un... por una... por un click de nuestro anuncio. Entonces, el... el coste por click real, dependería... es una fórmula muy sencilla, que dependería... de la... de la puja, eh... más alta, que hace el... el siguiente anunciante, por ranking... eh... multiplicado por el quality del siguiente anunciante... y... dividido entre nuestro quality score. Para que lo entendáis fácil, digamos, aquí vemos... eh... tres empresas que podrían estar... eh... compitiendo perfectamente por... por la misma keyword. Entonces, ponemos... eh... movistar o la poniolans. Y como veis... eh... cada una de las... de las empresas... está dispuesta a pagar una... un importe diferente por... por cada click, como máximo. Entonces, vemos que la más baja sería la de movistar... y la más alta la de... de las... pero ¿qué ocurre? Que Google identifica estos anuncios... como... eh... que el... el de movistar es el mejor... y la mayor quality score... mientras que el de Orleans es el que peor... eh... peor calidad tiene, según... según Google. Entonces, el ranking lo calcularíamos... con... una multiplicación de... de este CPC y este quality score. es decir, movistar tendría... un ranking... de... 2,5... es decir, 0,5 por 10... eh... eh... Vodafone tendría... un ranking de 2,1... mientras que Orange tendría... el menos ranking que sin diapos. Es decir, en este caso... movistar sería el resultado... eh... que aparecería más alto en... en el... en el... motor de búsqueda, en los resultados de... de Google. Y... para calcular el... el coste por click... eh... real... aquí se ve... esto... eh... pagaría... eh... movistar... eh... sería una división entre... el... 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 el ranking de... 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 el siguiente anunciante... entre... mi... quality score. Entonces, básicamente, movistar sería... gracias a tener el... el... mayor quality score, va a ser el que tenga que pagar un... un... coste por click muchísimo menor que el... que el... que el resto de sus competidores. Entonces, como podéis ver, Orange, al final... eh... estaría dispuesto a pagar mucho más y al tener un quality score... mucho menor, va a acabar pagando eh... casi el doble que... que... que su competidor... más directo. Vale. Entonces, ¿qué influye en este quality score de... 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 que hace Google de nuestro anuncio? Pues... En primer lugar, el... 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 la... el nivel de calidad histórico de... de... de la... de la... de la... la experiencia en la página de destino... eh... ¿qué quiere decir esto? Es decir, que el... el... la página de destino de nuestro anuncio, hacia donde estemos dirigiendo a... a... a los usuarios... eh... realmente le esté dando... aportando valor a... a los... a los... a los... a los... a las personas que hacen click en el anuncio. Es decir, si no tiene nada que ver mi anuncio con... 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 con la... la página web que estoy promocionando... el quality score va a caer en... lo mismo ocurriría con... la relevancia del anuncio. Es decir, según las palabras clave que hayamos elegido como... como objetivo en nuestra... campaña de search... que... que... que exactamente si nuestro anuncio eh... tiene mucho que ver con... con esas campañas. Es decir, debemos optimizar todos... todas... todos nuestros anuncios... hacia estas palabras clave... clave objetivo. altamente. Y después, por mínimo el... 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 decéptimo... el... el... demostrado. Lo que os comentaba el... eh... e... el... el porcentaje de... de... de clics sobreincresión. Entonces, el resumen de todo esto es que hayas. a mayor cualidad se obtengamos y cuanto mayor sea el doctor ranking de anuncio, menos será el coste por clic que terminaremos pagando a un día vale, entonces ¿cuáles serían los pasos a una vez comentemos la campaña de ahora vais a ver básicamente los paneles que podéis encontrar en la plataforma de Google Ads a la hora de configurar una campaña de sales entonces comenzamos por la selección de objetivos serían ventas, clientes potenciales práctico a nuestro sitio web consideración de la marca y del producto que esto serían las campañas de branding lo que os comentaba antes igual que la cobertura y no perdida de marca después promoción de la aplicación es decir, promocionar descargas hacia nuestra perdón, promocionar descargas de nuestra aplicación visitas a tiendas y promociones locales y después podemos crear nuestra campaña inicialmente si no con un objetivo concreto y posteriormente ya elegir nuestro objetivo el que queramos incluir en la campaña después deberíamos de elegir nuestra punta entonces ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cómo se debe utilizar nuestra campaña? aquí donde veis que os pregunto ¿en qué quieres centrarte? podemos elegir conversiones o clics es decir, clico a nuestra web y aquí nos da la posibilidad de definir un coste por acción objetivo opcional como podéis observar es decir, en esta campaña el objetivo de el coste por adquisición objetivo digamos, lo que estaría dispuesto a pagar por lo que yo considero una conversión es decir, en un e-commerce sería por una venta o para una empresa por ejemplo de captar un cliente potencial ¿cuánto estaría dispuesto yo a pagar por esa conversión? entonces ahí en un e-commerce según vuestros márgenes deberíais de de hacer este cálculo y después según en una empresa en cada lead ¿cuánto estaríais dispuesto a pagar por ese posible contacto de un cliente potencial? después muy importante para las campañas de search es la segmentación geográfica es decir, si nosotros vendemos en en España debemos hacer nuestras campañas obviamente, lógicamente en España o incluso si tenemos nuestra nuestra tienda en Galicia y queremos solo vender en Galicia o queremos darnos a conocer en Galicia podríamos podríamos hacer configurarlo para el enlazamiento en el lugar que nosotros crezamos aquí nos da diferentes posibilidades podemos poner ciudades podemos poner comunidades autónomas regiones podemos poner países enteros ahí podemos configurarlo según según sea nuestro nuestro y algo importante esto que anote aquí abajo es que en caso de que por ejemplo nuestra empresa está enfocada en turistas nosotros lo que podemos hacer es que estas ubicaciones configurarlas para para personas que se encuentren en este país que no vivan en este país entonces nos da nos da bastante fuego ahí para el caso de que de que estemos enfocados hacia 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 después configuración de idioma si nuestra página web y nos enfocamos al público que de habla hispana pues obviamente vamos a enfocarnos en español si estamos en medio de de un de un periodo de expansión internacional pues obviamente tendremos que configurar nuestra ubicación hacia el país objetivo y configurar el idioma del país objetivo y en consecuencia todas las palabras clave y todos los y todos los anuncios en ese idioma vale segmentos de audiencia eso también es importante porque google de forma predeterminada tiene envases de datos según las según las intenciones de compra o los intereses de los usuarios de su plataforma entonces esto lo que nos va a permitir es aparecer en los resultados únicamente de aquellas personas que estén interesadas por ejemplo aquí hacemos una busca de una empresa relacionada con la venta de software pues aquí vemos gente que está interesada en tecnología profesionales de los negocios gente interesada en software empresarial en ERP pues entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar a aquellas personas que normalmente están interesadas en estos productos o servicios y otros ajustes que nos permite la plataforma sería la rotación de anuncios es decir podemos tener dentro de un grupo de campañas podemos tener diferentes anuncios y podemos ir eligiendo cuál queremos que se muestre más posteriormente también podemos elegir las fechas de inicio y fin como es lo ejemplo la programación de anuncios eso también es muy importante porque hay muchas empresas que a lo mejor no tienen ningún interés en promoción ya está el fin de semana o los primeros días de la semana entonces nosotros podemos configurar las fechas en las que queremos y los horarios en las que queremos que nuestros anuncios se muestren y después las opciones de la campaña eso ya es algo más profundo sería nada más para temas de seguimiento de las campañas que no voy a publicar vale a la hora de configurar nuestras campañas es decir las palabras clave cuando según qué búsquedas van a aparecer entonces nuestras palabras clave las podemos configurar de diferentes maneras en concordancia amplia que sería por ejemplo tenemos el ejemplo de tarima flotante cuando configuramos las palabras clave en concordancia amplia nuestro anuncio se va a mostrar con nuestras palabras que ha elegido incluso si tienen errores ortográficos incluso si son palabras que significan lo mío que sean sinónimos o búsquedas que estén relacionadas con la palabra clave que nosotros hemos introducido ¿qué problema tiene la concordancia amplia? que muchas veces lo que va a mostrar nos va a mostrar en búsquedas que realmente no son de nuestro interés que no están relacionadas con nuestros productos entonces esto lo que provocaría es que tendríamos que hacer un análisis prácticamente diario de todas las palabras claves a todos los que han buscado los usuarios para limpiar todas aquellas que no nos interesan es decir nuestro anuncio se está mostrando en palabras clave que no tienen nada que ver con nuestra empresa y que puede que estén generando clics que al final no va a conseguir ninguna conversión no vamos a lograr el objetivo que tenemos después palabras que hemos con modificador de concordancia amplia básicamente que vamos a ver en las búsquedas que incluyan estas palabras modificadas es decir con ligeras variaciones pero no sinónimos independientemente de norma después palabras con concordancia de frase esto serían aquellas búsquedas que hacen los usuarios en la que nuestra tarima flotante aparece siempre en la búsqueda es decir ya sea delante o detrás siempre va a aparecer esa palabra clave en la búsqueda que hace el usuario es decir puede aparecer delante o detrás y sin embargo no aparece si cambia el orden o si cambian palabras en el medio de la frase tarima flotante siempre va a aparecer con este orden en los anuncios en la las búsquedas perdón concordancia exacta esto ya sería mucho más ácido fijo entonces estaríamos guiando directamente a la gente que busca exclusivamente la palabra tarima flotante por ejemplo es decir si busca tarima flotante para exteriores no aparecería o exterior tampoco aparecería tiene que buscar exactamente esa palabra clave y esto lo que va a provocar es que nuestras las impresiones las veces que se muestra en nuestro anuncio van a ser mucho menores que con el resto de lo que pasa que así nos aseguramos que realmente toda la gente que está viendo nuestro anuncio es a la que nosotros queremos llegar y por último palabras claves negativas esto también es muy importante porque muchas veces en el caso de concordancia cuando introducimos las palabras clave por concordancia amplia aparecen palabras que no tienen nada que ver con nuestra empresa es decir por ejemplo si nosotros hacemos tarimas flotantes de gran calidad y que tienen un precio bastante caro no tendría ningún sentido que apareciera nuestro resultado para 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 búsquedas que incluyan la palabra barata en ellas entonces al al introducirla como una palabra clave negativa nos aseguramos que nunca 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 nuestro anuncio va a aparecer en búsquedas que contengan esa palabra clave y ahí podemos incluir todas las que nosotros queramos vale aquí digamos que es el el configurador de nuestros anuncios en búsqueda aquí como podéis ver Google ya nos está dando bastantes pistas sobre qué es lo que tenemos que hacer es decir añadir más títulos añadir más palabras clave populares en los títulos títulos menos repetitivos nos va a ir valorando nuestro anuncio para saber si realmente lo estamos haciendo bien o o tenemos que modificar nuestro planteamiento entonces empezamos por aquí URL final a donde queremos que dirija el anuncio es decir queremos vender lo que estamos viendo donde está ahí más clave pues le dirigiremos ese anuncio a nuestra a nuestra página de la web en la que estemos hablando de de ese producto aquí como veis a continuación hemos añadido UTMs que básicamente es para hacer el seguimiento de todas estas ventas para asegurarnos de poder contabilizar todas las conversiones que hemos logrado por este canal y aquí en ruta visible digamos que es lo que lo que se ve en el propio anuncio aquí vemos la preview del anuncio sigue lo que se ve aquí entonces como queda feo que apartan todas estas UTMs nosotros podemos configurar que la URL que se vea es decir nuestra web sea únicamente la página principal vale después a nivel de títulos los títulos son los que vemos en el buscador siempre en azul y aquí es donde tenemos que empezar a introducir textos básicamente que estén relacionados con las palabras clave objetivo de nuestra campaña y con nuestra página web aquí muchas veces el problema es la limitación que tenemos porque nos permite únicamente introducir 30 caracteres entonces a veces tenemos que hacer un poco de malabares para poder describir nuestro servicio llamar la atención del usuario en únicamente 30 caracteres que conste que estos estos títulos se combinan entre sí como podéis ver aquí en esta multa está combinando los tres y nosotros también podemos por ejemplo fijar uno de ellos queremos que esté siempre en nuestro anuncio pues podríamos podríamos fijarlo para que siempre esté presente en todos los anuncios porque al tener diferentes títulos por ejemplo 10 títulos lo que va a hacer web va a ser ir modificando según las búsquedas de los usuarios modificando estos titulares vale y continuando esto sería haciendo desplazando un poquito más el editor de los anuncios tendríamos las descripciones que es esta parte ya aquí es donde tendríamos que ya tenemos algún carácter más tenemos 90 caracteres y normalmente lo que hace Google es combinar dos descripciones incluir dos descripciones de las que le hemos dado y aquí es eso aquí es donde podríamos incluir temas de gastos de envío políticas de devoluciones hacer una descripción más digamos más específica más extensa de nuestro producto explicaros un poquito más y después lo que os comentaba del tema de las extensiones del medio esto es lo que al final va a hacer que nuestro anuncio sea más ideal en el buscador destaque por encima por encima del resto entonces aquí como podemos ver tenemos una una extensión de anuncio que estamos hablando de un RP para bodegas pues ponemos una como podéis ver es una una persona que está está utilizando el RP en su tablet en las líneas pues iría a intentar que la que la imagen tuviese mucho que ver con con el anuncio y después hay más más extensiones como os comentaba de llamada es decir por ejemplo si tenemos un 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 restaurante pues que tenga ya un botón directo que podamos que podemos llamar para hacer una resa sería mucho más mucho más rápido la la conversión de imagen que hablábamos de sitio es decir si queremos promocionar otras páginas o otras categorías de nuestra página web de texto destacado por ejemplo imaginaos que tengamos una oferta en marcha en ese momento pues incluimos esta semana el 50% de descuento lo que sea pues esto nos va a permitir que nuestro que nuestro anuncio sea muchísimo más grande dentro del buscador y que destaque por encima del resto y de los de nuestra competencia como veis al principio había tres anuncios en que dos de ellos tenían extensión de imagen y el otro no y ya veis que a siempre vista yo me fijaría muchísimo antes en los dos primeros que en el tercero si nada si nada y una vez que lancemos las campañas viene digamos que el el trabajo duro el trabajo más feo que es hacer un seguimiento prácticamente diario si queremos que realmente sean eficaces y que todo nuestro todo el presupuesto que tengamos toda la inversión que hagamos se rentabilice pues tenemos que darles un poco de cariño digamos entonces tendríamos que revisar el tema de los resultados en de nuestras keywords que os comentaba que al final si lo ponemos en concordación ya vamos a aparecer con muchos muchas púrkeras que en un momento después no estamos interesados entonces tenemos que marcarlas como palabras negativas es decir que nunca hacemos nuestros anuncios con estas líquidas y después analizar la eficiencia de nuestros anuncios tenemos varios anuncios porque siempre es como cuantos más tengamos mejor nos permite compararnos y al final quedarnos con el que mejor resultado nos esté dando y al final es un trabajo de ir día a día analizando hasta que realmente logremos nuestro objetivo y que conseguir una rentabilidad de todas nuestras campañas y lograr nuestros objetivos de conversión después Google tiene una sección en la que nos hace recomendaciones de todas las campañas sobre nuestras campañas y por ejemplo aquí os pongo una que muchas veces nos dice añade estas palabras clave y vamos a dar todo aquí tenemos que tener mucho cuidado no siempre nos tenemos que pillar de ello porque a lo mejor nos va a recomendar palabras clave a las cuales no estamos interesados entonces tenemos que hacer un análisis bastante fino de todas esas recomendaciones es decir que si tenéis alguna duda os informéis si realmente lo que vais a modificar en vuestra campaña va a mejorarlas o no lo va a hacer bueno ahora pasando a la red display ya terminado de explicaros un poquillo por encima las campañas de de búsqueda os voy a explicar bueno aquí veis lo que serían los ejemplos de 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 que estos serían los bastos que aparte en cualquier en muchísimas páginas que lo veréis al final que como podéis ver son creatividades que ya en sí en su interior contienen tienen contenido tienen texto nos están informando sobre lo que sobre lo que vendemos sobre lo que hacemos y después tendríamos los anuncios display adaptables que que estos consisten digamos que se que se muestran en los mismos emplazamientos que los enseñado anteriormente pero lo que va a añadir van a ser un texto escrito por nosotros que contenga un titular una descripción con unos botones con unas llamadas a la acción sobre lo que queremos hacer a donde queremos que nos lleve el anuncio y nos incluye también por ejemplo el logo de la empresa y añadiendole una imagen pero que como podéis ver no es una imagen que contenga ningún texto sino que ya es una imagen que represente a nuestro a nuestro servicio y bueno y veis básicamente diferentes diferentes palomatos aquí cuando a la hora de si vais a hacer alguna campaña de display es importante que que no solo le aportéis a Google un único formato sino que intentéis adaptar todas vuestras creatividades todas nuestras imágenes a los diferentes a los diferentes emplazamientos para que Google tenga donde mostrar tener más facilidad para mostrar nuestros anuncios vale ahora temas de segmentación de estas campañas serían estos por intereses es decir lo mismo que os mostrábamos antes en las campañas Google tiene una una segmentación propia de los intereses que pueden tener nuestros usuarios ese sería uno de los de las posibles segmentaciones después por palabras clave que sería de dos tipos palabras clave que contenga el sitio en el que queremos el emplazamiento en el que queremos mostrar nuestros anuncios es decir si por ejemplo estamos hablando de de las tarimas flotantes para mantener el mismo ejemplo de antes pues nosotros podemos configurar en nuestra campaña de manera que solo muestre nuestros anuncios de display cuando el contenido de la página web en la que se va a mostrar y contenga esa palabra clave por ejemplo si habla de tarimas tarimas para hogares o tarimas exteriores pues va a aparecer nuestro anuncio de display en esas en esas páginas web y después también podemos meter palabras clave que hayan buscado los usuarios es decir si en algún momento en el buscador de Google un usuario ha buscado tarimas flotantes pues podemos configurar nuestro anuncio para que se le muestre a ese usuario independientemente del emplazamiento o la página web que se encuentre en ese momento por ejemplo puede estar leyendo un diario un diario que es digital que no tiene nada que ver con las tarimas pero es una persona que está interesada en el buscador se lo va a mostrar a esa persona después podemos configurar las campañas por emplazamientos es decir directamente por 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 urls de los de los lugares que queremos promocionarnos eso bueno ya lo veremos ahora a continuación y después por demografía aquí realmente por temas demográficos Google no os lo recomiendo tanto como os lo podría recomendar en social ads entonces básicamente porque no aportamos tanta información a Google como podríamos aportarle a social ads en temas de información vale lo que os comentaba por intereses aquí es la misma pantalla que vimos anteriormente en las en las campañas de en las que nosotros podemos configurar elegir las las temáticas en las que están interesados nuestros clientes potenciales para que se muestre únicamente esos usuarios que que tienen interés en estas categorías y aquí en este como podéis ver aquí hay otro botón que pone gestor de audiencias y aquí es donde podríamos configurar nuestra nuestra propia audiencia es decir a través de palabras clave lo que os comentaba antes queremos que la gente que haya gustado tarinas flotantes en google pues queremos a toda esa a esa gente mostrarle nuestros anuncios pues entonces vamos a nuestra gestora de audiencias creamos una nueva audiencia para esas personas que hayan hecho esas búsquedas y a su vez podemos incorporarle también por ejemplo que hayan visitado páginas web de nuestra competencia o páginas web que estén relacionadas con nuestros productos entonces por ejemplo yo que sé si Blair & Merlin que es el centro que comercializa tarinas flotantes pues si nosotros también comercializamos con ellos podemos que pues todas las personas que hayan visitado la sección de tarinas flotantes de Leroy Merlin pues quiero que les muestres nuestros anuncios también esto realmente es muy interesante para realmente poder segmentar nuestras campañas de de display y no y no no ir al blog digamos hacia mostrarle nuestros anuncios aquí tenemos que ser muy muy cuidadosos porque para para que realmente lo que he comentado antes es que nuestra inversión sea realmente eficaz y eficiente esta es la segmentación que os comentaba yo que realmente no vale no vale tanto la pena como pueden ser otras plataformas de social ads entonces aquí sí que a lo mejor podéis hacer algún tipo de segmentación si lo tenéis muy claro pero bueno yo tampoco me pararía mucho mucho en esto para empezar esta segmentación de palabras clave es la que se comentaba de que dentro de cada página web que tengan que tengan los enlaces disponibles para los anuncios de display que tengan que hablen de estas cosillas es decir por ejemplo esto es una campaña para una una empresa que se dedica a vender un software de gestión de flotas de drones y también tiene un dispositivo para la carga entonces lo que vamos a hacer va a ser mostrar nuestro anuncio únicamente en lugares en emplazamientos en páginas web que hablen de esas temáticas tendríamos que incluir más palabras pero tener claro que estas palabras no tienen nada que ver con nuestro keyword de excel anterior digamos aquí podemos poner palabras que no tengan búsqueda de manera referente vale otra segmentación por temas es decir esto sería una segmentación en la que mostraría nuestros anuncios en páginas web que Google ha categorizado como que hablan de estas cosas es decir gente que está interesada en la aviación pues le vamos a mostrar nuestro anuncio únicamente a la gente que está interesada en estas cosas por ejemplo el tema de drones por eso gente que esté interesada en este tipo de tecnologías pues podemos configurar nuestros anuncios para que se muestren únicamente en estas páginas web que estén especializadas en estas cosillas después tema de la selección de emplazamientos esto es realmente útil por ejemplo si queremos promocionarnos en un diario local como podría ser Paro de Vigo por ejemplo queremos promocionar un negocio local pues podemos directamente elegir los sitios en los que nuestros anuncios se van a mostrar obviamente aquí los costes pueden ser puede ser mayor pero bueno si realmente es nuestro objetivo y creemos que vamos a lograr nuestro objetivo final pues dejemos o sea elijamos los sitios que creamos que aquí pueden ir nuestros clientes potenciales entonces aquí también podéis ver que se pueden elegir canales de YouTube sitios web las posibilidades son infinitas simplemente es profundizar en la herramienta y conocer la fondo para poder optimizar al máximo nuestras campañas y vale después el tema de retargeting esto es realmente muy 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 importante tenemos que conseguir con identificar a todas aquellas personas que visitan nuestra web que han estado interesados en nuestros productos o nuestros anuncios para poder volverlos a impactar en otro momento entonces lo que vamos a tener hacer es crear nuestra audiencia en Google Analytics para que se vaya alimentando es decir a través de campañas de prospecting por ejemplo en la que lo que queremos es generar tráfico web generando cookies para mostrar la moto posteriormente pues creamos una campaña de prospecting como podría ser una campaña de search por ejemplo y vamos a alimentar nuestra base de retargeting vamos a ir incluyendo vamos a ir metiendo gente que realmente está interesado que ha hecho clic en nuestro anuncio y nos ha visitado entonces una vez tengamos esa base de datos que se va a ir alimentando de forma recurrente lo que vamos a hacer es crear unas otras campañas alternativas que ya pueden ser pueden ser de display por ejemplo en la que vamos a impactar a toda esta gente que ya ha estado interesada en nuestros anuncios o nuestros servicios y esto realmente es muy útil porque vamos a apuntar directamente a nuestro público efectivo a la gente que en algún momento se ha interesado pues ya nos volcamos sobre esta campaña porque realmente está perfectamente segmentado porque es gente que se ha interesado en nosotros que ya nos conoce entonces este aspecto de las campañas de retargeting es muy importante que lo aprendáis a explotar porque os vais a dar cuenta que los resultados van a ser mucho mejores que en otras campañas vale ahora el tema de optimización de campañas en qué nos debemos de fijar en qué KPIs en qué datos podemos considerar que una campaña nos está yendo bien nos está yendo mal pues vamos a ello según el tipo de campaña vamos a ver el reconocimiento de marca en lo que os hablábamos de dar el reconocimiento de hacer branding de nuestra marca pues nos tendríamos que fijar en estos dos el coste por el CPI el coste por cada mil impresiones es decir cada vez perdón cada vez que cada mil veces que nos traemos lo que cuánto nos está costando está siendo muy caro nos está saliendo bien de precio eso es uno de los KPIs en los que nos tenemos que fijar y después se envían impresiones únicas es decir las veces que se está mostrando nuestra audición nos convence realmente si no se está mostrando X veces ahí tenemos que ir analizando y viendo la progresión así con medida que va que va que va aprendiendo la la plataforma desde que Google ya va optimizando nuestra 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 campaña si si está realmente mejorando estos datos estos datos o realmente se está estancando o están empeorando pues ahí es donde nos tenemos que fijar si tenemos que volver a crear nuevos anuncios porque ya están digamos caducados ya se han visto nosotros la gente que ha visto un anuncio ya lo ha visto muchas veces entonces tenemos que refrescarlo ahí tenemos que estar muy atentos para mantener siempre esos anuncios frescos y que no tengan una frecuencia no se hayan visto muchas veces con el mismo usuario después las campañas cuyo de prospecting lo que os comentaba antes destinadas a a generar tráfico hacia nuestra página web nos debemos de fijar en esto en esto es el número de visitas hacia nuestra web es decir está creciendo nuestro nuestro tráfico web cuánto suficiente para lo que estamos invirtiendo después el CTR realmente el CTR lo que nos sirve es para conocer realmente tanto si nuestro anuncio está bien diseñado a nivel de textos o a nivel de imágenes dependiendo de la del tipo de campaña que sea y si nuestra segmentación o nuestra Steamwall son las adecuadas es decir porque a lo mejor tenemos un CTR súper bajo y tenemos que analizar qué está pasando es el público el que hemos segmentado el que debemos de dirigirnos si las keywords son las que a las que debemos de de optimizar la campaña entonces el CTR es muy importante para saber si realmente nuestros anuncios nuestras campañas están bien montadas más allá de las conversiones que obviamente también tienen mucho que ver pero el CTR es para saber si nuestro anuncio está bien hecho le va a despertar interés en nuestro público objetivo y después el coste por clic es decir cuando estoy dispuesto a pagar porque una persona visite mi web aquí dependiendo de nuestra tasa de conversión de nuestro e-commerce pues tendremos que decidir si realmente nos compensa pagar X por cada por cada por cada clic en nuestra en nuestra página en nuestra página en nuestra tema online después en las campañas de retarget ni performance es decir aquellas que ya están centradas en convertir en lograr la conversión final nos tendríamos que fijar en estos KPIs CTR que ya os lo acabo de explicar ahora mismo y el coste por conversión es decir cuánto me está costando una venta por el canal de Uber Ads cuánto me está costando conseguir un cliente potencial pues ahí según nuestros márgenes es donde tenemos que decidir pues a lo mejor mi mi margen no me permite pagar un coste por conversión de yo que sé de 12 euros pues intentar ir reduciendo ese coste por conversión y si realmente no cubre nuestro margen pues tendríamos que pesar las alternativas porque está claro que no estamos después el ROAS y el ROI que sería básicamente el retorno de la inversión que estamos haciendo en las campañas es decir por cada euro que estoy invirtiendo cuánto me está generando si invierto 10 euros cuántas de esos 10 euros en cuánto dinero se convierte cuántas ventas estoy generando con eso pues eso cuanto más alto el ROI siempre muchísimo más y después el ratio de conversión aquí debemos analizar si realmente toda la captación de clientes de tráfico que nos trae web que estamos creando tiene el mismo rato de conversión que el tráfico orgánico que estábamos consiguiendo antes tiene más tiene menos si vale la pena seguir invirtiendo en la plataforma entonces aquí tenemos que ir midiendo si realmente todo el tráfico que generamos a través de este canal del canal de Google Ads está siendo nuestro público objetivo para la gente que nos visita si mantiene si es realmente nuestro público objetivo que tiene un rato de conversión decente entonces esto sería básicamente lo que tendríamos que enviarnos y ahora os voy a poner varios ejemplos de datos de algunas campañas para que lo veáis entonces como podéis ver campañas enfocadas es una empresa que se dedica a la comercialización de 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 ERP y su software de gestión básicamente y como veis son diferentes software para diferentes sectores pues como podéis estar enfocada a la captación de EIS como podéis ver este es el cargo de CTR que sería CTR la división entre el número de clics y el número de impresiones es decir cuántos clics que hemos generado con 2750 veces que se ha visto en los plan últimos pues como podéis ver hay campañas que funcionan mejor otras que funcionan peor entonces aquellas que tengan un CTR menor pues tenemos que tenemos que ir optimizándolas para que para que mejore ese CTR al máximo después aquí tenemos los leads que serían lo que sería considerar una conversión después si este cliente nuestro por ejemplo de todos los leads que captamos pues nos nos valía porque muchas veces las campañas estamos llegando a gente que realmente no es un cliente potencial de ellos entonces ellos lo que quieren analizar es si realmente los leads que están captando por esta vía son leads de su interés porque a lo mejor imaginaos tenemos una campaña que digamos que es decir ofrecimos un recurso para que completen un formulario pues a lo mejor pueden ser estudiantes que estén interesados en aprender sobre ello y realmente no es el cliente potencial de esta empresa entonces es una manera de que nuestro cliente controle realmente los cortes que reales de lo que le está aportando esta plataforma y aquí sería la actividad de conversión es decir el porcentaje de toda aquella gente que ha hecho que ha hecho clic cuantos cuantos se convierten en el lead en este caso sería otra 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 empresa enfocada o sea otras campañas enfocadas a la captación de leads que habéis han sido campañas de search y campañas de vídeo que básicamente son los datos me parece son similares a los de la gráfica anterior y estos serían datos de campañas de shopping por ejemplo lo que os comentaba que eran las campañas de shopping que estos fueron los resultados que hay muchos de productos en sí directamente con precio en el buscador de Google pues esas campañas aquí hay por datos de un cliente nuestro por ejemplo de campañas de shopping de máximo rendimiento como podéis ver las campañas de shopping han funcionado algo peor que la campaña de máximo rendimiento pero esta campaña de máximo rendimiento que eran aquellas que combinaban todos los formatos de anuncio de Google Ads como han han generado con una inversión de casi 800 euros han generado casi 14.000 euros en ventas que para que es un dato muy bueno una tasa de conversión de 1% entonces al final finalmente como hemos visto que la campaña de máximo rendimiento aporta bastante más que las de shopping pues lógicamente tenemos que decir priorizar entonces al final quitamos la inversión de las campañas de shopping y se la destinamos a las campañas de máximo rendimiento eso es lo que tenemos que ir haciendo es decir prueba y de cuáles están funcionando pues vale las están funcionando las mantenemos las que no están funcionando pues o las mejoramos o si vemos que ya no hay más donde rascar en economías pues las podemos apagar y destinarlas a otras ahí tenemos que ir viendo los datos y al final quedarnos con aquellas que realmente estén funcionando vale aquí tenemos los datos de otra campañas de máximo rendimiento en la que esa sí que funciona muy 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 bien en la que tenemos un presupuesto superior pero al final este presupuesto se está se está recuperando o sea el retorno de inversión es brutal entonces es eso si no miráis tanto como qué presupuesto destinarlo sino si realmente lo que estamos aportando está funcionando al final aunque seamos pequeños si empezamos a vender mucho pues tenemos que ir aumentando esa inversión esa inversión esa inversión porque si el retorno sigue siendo muy positivo pues nos va vamos a conseguir muchas muchísimas más ventas y por último algo que quería hacer hincapié es el tema de las landing pages es decir páginas de destino esto tiene mucha culpa de realmente el ratio de conversión que puede tener una campaña es decir que si esas landing pages no están bien esas páginas no están bien optimizadas para el objetivo final ya sea una venta la captación de un contacto y realmente no la estamos optimizando bien para su objetivo final pues no el retorno de la inversión va a ser muchísimo menor la tasa de conversión va a ser menor entonces van a ser peores entonces aquí darle darle importancia a este aspecto porque realmente vais a ver cómo si realmente montáis bien diseñáis una página de aterrizaje una página de Steam va a haber una mejor a misma de los ratos de los KPIs vale entonces esto es lo que estaba comentando cómo tienen que ser estas landing pages esto sería por ejemplo una landing page optimizada para la captación de list de clientes potenciales es decir esta landing page no puede ser como el resto de vuestra página web que tengamos su menú con sus categorías con sus páginas no aquí lo que tenemos que hacer es el objetivo es único que es la conversión entonces nos olvidamos del menú eliminamos el menú que no se pueda salir entre comillas que la única manera de salir de esa página sea cerrando cerrándola que no puedan desviarse hacia otra página de tu web nosotros lo que queremos con la campaña es que logran los objetivos si después quieren visitar vuestra web ya lo harán de otra manera pero no a través de esta landing porque el objetivo es que conviertan lo antes posible si no se emplean y ya no ya no ya no lo vamos a lograr después temas CTA llamadas a la acción con su acción aquí es donde tenemos que poner el énfasis tenemos que poner varias llamadas a la acción a lo largo de a lo largo de la página web llamando a la acción final en este caso el registro del fórmula entonces que sean muy muy claros que lo que os comento aquí que no dejen lugar a dudas y que y que sepan que va a pasar una vez que que le desagrupen es decir que nuestro formulario con nuestros campos que tienen que rellenar es una descripción arriba sobre lo que va a ocurrir después ya sea pues si hay una reunión con nuestro equipo comercial descarga de nuestro recurso y que vas a aprender cómo funciona nuestro nuestro software por ejemplo entonces el CTA es siempre siempre muy a la vista después explicar el qué pero también para qué es decir está muy bien qué somos pero qué qué beneficios qué le vamos a aportar al cliente con nuestro con nuestro producto con nuestro servicio entonces tenemos que hablar de soluciones de beneficios y menos de en lo que consiste la herramienta es decir muchísimo más inspiracional pues con esto voy a conseguir esto 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 pues venga quiero 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 saber más quiero hablar con nosotros pues eso sería otra de las últimas que hay que hacer en una en una landing page y después las las opiniones de terceros testimonio de clientes y valoraciones contestadas los casos de éxito los casos de éxito son clave para para lograr la conversión es decir que la nuestro el usuario que haya hecho click y que nos haya visitado sepa con quién trabajamos que realmente valemos la pena que somos profesionales y eso la mejor manera de demostrarlo es haciéndoles ver quiénes son nuestros clientes entonces sería otro de nuestra causa destaca aquí lo que muestra también es nada de tostones en una landing page no quiero o sea no queremos que sea un texto en el que expliquemos todo sino ideas clave muy cortitas que se puedan leer en diagonal como os pongo ahí que realmente se queden con cuatro conceptos y consigan y que se vaya directo a a registrarse o a hacer la compra o lo que sea dependiendo de cómo denaturalizar y eso es lo que son y contando una historia poco a poco de lo que van a lograr y añadir más ideas es decir normalmente lo que hacemos nosotros lo que vamos a es incluir algún bloque en el que haya otra llamada de acción que redirija te redirija otra vez hacia arriba es decir que digas que incluyas en el bloque pues quieres tener una reunión con nuestro equipo pues venga con un botón que se redirija el formulario o que le abra un pop-up con un formulario lo que sea pero que tengas varias llamadas a la acción para que siempre esté en la cabeza del usuario la idea de de contactar con nosotros o de hacer una compra es decir que siempre tenga en la mente la intención final de nuestra campaña y aquí os pongo varios ejemplos de de campañas que o sea de campañas perdón de landing pages que hemos hecho como podéis ver textos súper simples un formulario sobre lo que vas a conseguir o sea lo que vas a conseguir registrándote es decir poner todos los detalles de nuestro servicio es decir en vez de ponerlos de escribirlo en la landing lo que vamos a hacer va a ser ¿quieres saberlo? pues regístrate y te los enviamos y después ir contando una historia de un vídeo explicativo de lo que es un poquito explicando poco a poco lo que es el el servicio o el producto y con textos muy breves y de manera lo más visual que podamos y aquí veis otra llamada a la acción es decir ¿quieres saber más sobre el producto? enseñame más pues otra vez devuelve hacia arriba la parte de arriba de la página y te dirija hacia el formulario entonces tenemos que dedicar tenéis que dedicarle realmente bastante tiempo a la optimización optimización de estas grandes para que todo el dinero que invertáis tenga un retorno lo más elevado posible y veis más aspectos de forma visual aspectos que se pueden hacer con la herramienta con este software aquí vemos el ejemplo de otra empresa que en este caso se hace de comida domicilio casera pues ya veis mensaje mensaje clara arriba con la llamada a la acción de que vas a tener un descuento en tu primer pedido y informar solo queremos tu email y lanzar y a partir de aquí ya irá aportando más información de cómo funcionamos y listo es todo lo último que quería comentaros de la utilización de las campañas para que el mayor retorno y nada ahora un turno de preguntas en estos 15 minutos que quedan y preguntarme lo que queráis Moitas gracias Fernando damos como comenta cometo a quenda de preguntas pueden ir ponernos chat as diferentes postións que teñan e iremos dando respuesta e nada animamos a todos a que deixen ahí as súas dúbidas para ir avanzando imos vendo un par de cuestións que deixaron xa por lo chat Rosa Vázquez fai ilusión ao primero ejemplo que comentábamos de Google Shopping no que bueno justamente falabas dunhas gafas de sol falabas de promocionar o producto que resultase máis competitivo por prezo a lluvida que plantexe a Rosa é sempre ten que facerse pois ese producto esa competitividade asociada ao precio é competitivo por outra característica distinta ao propio custo se non sería adecuado un pouco diferencial por aí pois lo que os comentaba te apriam pases antes al final Google Shopping non deixa de ser a grandes rasgos un comparador de precios es decir me vou mostrar os resultados do producto que estou buscando entón todos os usuarios la gran maioria de usuarios quando ven os produtos de Google Shopping o primeiro que miran é o precio e se non é o precio é o tema de gastos de envío pero que non deixa de ser precio a fin de cuentas entón para promocionar outras características distintas eu não utilizaría Shopping aí já me iría outra campaña que seja por exemplo Search ou Display que vos comentaba antes se realmente queres destacar outras características de teu produto non utilizaría Shopping nunca porque non vai destacar se realmente non és competitiva en precio pero si en calidad utiliza outros pero non utilices Google Shopping porque la gente va a Google Shopping a comparar precios exclusivamente non exclusivamente pero prácticamente entón te recomendo que únicamente utilices outro tipo de campañas para destacar outros aspectos Vale perfecto temos tamén outra dúbida a través da canle de preguntas e respostas en concreto é a hora de facer campaña se favorece ou non ao SEO entón a súa dúbida en concreto se mellora o posicionamento orgánico cando temos unha campaña sem activa e con bo rendimento e as mesmas keywords se durante por exemplo están activas durante tres meses melloraría ese posicionamento no la resposta la resposta é no si que está claro que de forma organica nuestra web tiene que estar optimizada para las keywords sobre las que hacemos las campañas pero realmente no nos va no nos va no nos va a mejorar el posicionamento orgánico son cosas totalmente diferentes es decir las campañas son únicamente para pagar por mostrar nosos resultados nos va a mejorar nuestros resultados orgánicos vale perfecto pois polo de agora non temos máis máis preguntas imos recordar un pouco ainda están a tempo de inscribirse nas dúas últimas sesións do mes de marketing lembramos o bindeiro o mércoles 3 de maio a sesión sobre social a publicidade digital máis efectiva para finalizar o ciclo o 10 de maio como diseñar un plan de contidos para a social media e a metodoxía para implementálo bueno agradecemos en nome do Gaiasté que a organización a asistencia de todos los participantes a este ciclo de formación bueno moitas gracias tamén a ti Fernando polo redatorio de hoxe penso que foi de moita axuda para os asistentes e sen máis damos por por pechada a sesión grazas de novo agradeceremos que cumprimenten a enquisa que deixamos a través do chat pola nosa bonda moitas grazas pola pola súa atención nada os animamos a asistir a seguintes sesións e simplemente anedios que se tenéis alguna duda o queréis comentarme algo non o dís en contactar conmigo mi correo sería fernando.bosquera rogasteria punto com entonces si queréis comentar comentarme cualquier cosita cualquier duda que tengáis non tengo ningún problema en responder de acuerdo moitas grazas fernando grazas a todos de acuerdo conmigo no 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 no